bienvenidos a machine black one porque alcanza un valor tan alto de 60 mil pesos como precio mínimo una moneda de un peso del año de 1969 la razón que la casa de la moneda en 1969 y son varias monedas de prueba para el nuevo diseño de la moneda de peso de 1970 así que se crearon 28 monedas de un peso del año de 1969 de las cuales solamente se han podido recuperar 18 y solamente quedan 10 regadas que aún no han sido encontradas entonces por ese alto grado de rareza de que solamente faltan 10 para ser encontradas de un total de 28 por eso toman ese precio de 60 mil pesos y en una subasta se vendió una hasta por 110 mil pesos